Esto empezó hoy, bueno, seguirá el lunes para ver hasta dónde se puede llegar, porque la gente de Capresca acata todas las órdenes y nunca escuchan a los agencieros. ¿Qué piden ustedes puntualmente? ¿Que se los ayude? Ayuda económica y que nos dejen trabajar, que nos abran la puerta como a cualquier comercio. Se entra de una persona a la agencia, los otros quedan afuera como cualquier negocio. No vemos en dónde puede estar el foco de contagio en la agencia, ¿quién es? Ahora, el gobierno había dicho que iba a haber una ayuda, ¿a ustedes les comunicaron algo? No comunican nada y lo único que hace Capresca con los agencieros es hacerle un préstamo, que tenemos que devolvernos a medida que vamos rindiendo todos los días. Entonces, ¿qué clase de ayuda es? Es un préstamo que nos hacen a 30, 60 días. ¿La mayoría de ustedes tienen alquileres, tienen gente trabajando? La mayoría de los agencieros tienen alquiler y gente trabajando, malos impuestos que se pagan, malos servicios, agua, luz, los impuestos municipales. Y no hay ayuda, no hay ayuda, ¿por qué? Porque a la gente de Capresca no le interesa mucho la agencia. Ellos dicen, nos manejamos con los préstamos y el agenciero que se muera. Esto también no es tan solo aquí, sino el interior también. En toda la provincia, en toda la provincia, y es difícil el tema. Hay mucha gente que vive exclusivamente de la agencia de Quiniela. Esto, sinceramente, ya no da para más. ¿Cómo han venido sosteniendo ustedes? Nos venimos sosteniendo con los pocos que teníamos de depósito, digamos, que arrastrábamos un poco de ganancia. Pero al tener 15, 20 días sin entrada, ni un peso de entrada. Y estamos... Pagando alquiler, pagando luz. Y el monotributo, y el monotributo que se vence. Y ahora nos aumentan el monotributo. A nivel nacional nos aumentan el monotributo. Y nosotros un mes sin trabajar.